CLRS para que leo ¿Pero por qué se lo tomó ahí yo? ¡Para, para, para! ¡Ah, no, si esto está pasando, pasando, pasando! ¡Concha! ¡Concha, ¿qué pasó? ¡Habla Pepavo 28! ¡Pero te com... ¡Pfff! ¡Pero cómo! ¡Ahora no hice nada, literalmente! Necesita competencia, el trono entra ¡Estoy sola! ¡Uwemen! ¡Ya estoy, ya estoy! ¡Uwemen! ¡Uwemen! ¡Gratiza! ¡No, espérenme! ¡Quitérenme, quitérenme, quitérenme! ¡Ya convence al que no debe venir! ¡Ey, pero no me acuerdo cómo dar cabezazos! ¡Sí, con teclaun también! ¡Mano, y aún así luego ni me lees, P! ¡Además de que esto ya no le he sido una sonrita más serio! ¡Ey, cálmate! ¡Cálmate, espérate! ¡Espérate, wey! ¡Mentiroso! ¡No sé cómo dar cabezazos! ¡Dime cómo dar cabezazos! ¿Estás jugando con qué? ¿Con mando o con teclado? ¡Con la cabeza, ves hija! ¡No, estoy jugando con...! ¡Listo! ¡Ya lo tengo, ya! ¡Con teclado! ¡Ah, déjate, manda una ayuda! ¿Cómo se trepaba acá? ¡Duro contra la pared! ¡Mano, no lee el mío! ¡Papitas! ¡Papitas! ¡No sé quién eres, yo, güey! ¡No te mando por esto! ¿Me la mandaste por Discord? ¡Sí, la mandé en la grupa! ¡Quédate quieto, Darig! ¡Estoy yéndome a una esquina para leer el manual! ¡¿Qué manual?! ¡Para! ¡Que no se ve el cabezazo! ¡Ah, ok, 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 ok! ¡Idioso es! ¡Yo tampoco no sé cómo, ehm! ¡No mientas, no mientas! ¡Ya no sé, Javi! ¡Buena trepa acá, gente! ¡Con el triángulo! ¡Ya viste, Oe! ¡No leyó los anteriores! ¡Ya viste, Oe! ¡Pero lo lees solo! ¡Voy a leer! ¡Voy a leer! ¿Pero si quieres los cabezazos o no? ¡Para, para, para! ¡Vamos practicando, vamos practicando! ¡Aaah! ¡Ok! ¡Gracias, Goku! ¡Ah! ¡Ya vi cómo! ¡De nada, Mamu! ¡Ahora sí te puedo botar! ¡Mamu! ¡Mamu! ¡Así es! ¡Mamu! 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 ¡Nos bloqueamos las dos! ¿Qué hace, Daric? ¡Mamu! ¡Ni siquiera encuentro a Raid en este juego! ¡Mamu! ¡Ya, ya, ya! ¡Pero! ¡Mamu! ¡Salimos, salimos! ¡Salimos! ¡Ni siquiera funciona este juego! ¡Mamu! 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 ¡Es verdad! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Sí, así es! ¡Ya bueno! ¡Salimos, gente! ¡Así que voy a matar a las chicas rápido! ¡Para poder salir, obviamente! ¡Ay, qué cabrón! ¡Yo ya me salí! ¡Ven aquí! ¡Hola! ¡Si pudieras! ¡Hola, bro! ¡Salimos volando, weón! ¡Concha! ¡Me mataron! ¡Ya salió Raccoon! ¡Ya hay que salirnos, chicas! ¡Ya haces! ¡Gané! ¡Gané! ¡Me enferma! ¡Se mató conmigo! ¡Uy! ¡Y esto sí puedo ponerlo! ¡Next, next! ¡Oye! Creo que ya, ¿no? ¡Después no quedas hoy de nuevo! ¡Te va a buscar! ¡No! ¡Ya no lo sabemos! ¡Ya no lo sabemos! ¡Ya no lo sabemos! ¡Me refiero a que tu huevada de bot no lees y manda 151 bits! ¡Solo lee los 150! Es que, 151 es muy caro para la gente también, ya. ¡No se pasen! ¡Poca humildad! ¡Toma! ¡Una noche más! ¡Es verdad, mando! ¡151 me dice! ¡Mira, no va a leer esto! ¡Es verdad, weón! ¡Está mal! ¡Siempre está mal configurado esta, weón! ¡Ya! ¡Entren! ¡Entren! ¡Toma, madre! ¡Pero entren ya, weón! ¡Me falta tempe! ¡En BR, tal vez! ¡En BR! ¡Explica, por favor! ¡No! ¡Tienes que descubrirlo! ¡Mambol, tarado, beboncojudo, tonto, pavo, estúpido! ¡Entra, entra, entra, entra! ¡Entra, entra, entra, entra! ¡Entra, entra, entra, entra! ¡Entra, entra, 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 entra! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Dónde está? ¿Dónde está el clan? Sí que está conectado, creo que nada. ¿Cómo levanto mis manos? Si aprieto redondo, aparece otro gloglo. ¡Entra, weón! ¿Cómo estás jugando? ¡Ya estoy ahí, con ustedes! ¡No, no, sí! ¿Pero con qué? ¿Con qué? Con mando, mando de play 5. ¡Ya la mando, la mando carajo! ¡Ah! ¡Ya ahora sí, eh! ¡Ahora sí, ya mucho más! ¡En serio, mías! ¡Así que tú tenías un oscuro pasado con, con locochón, racún! ¡Ah! ¡Qué cuchillo! ¡Qué cuchillo! ¡Joleo! 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 ¡Vamos! ¡Joleo! 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 ¡Quítate! Estoy pegando, hombre ¿Cómo se corría acá? Sí, ¿cómo se iba a ir? No, 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 no... Con el segundo. ¡Joleo! Con el segundo. Me voy, me voy, me voy, me voy. ¡Suscríbete! ¿Quién eres? ¡Oaked, ope! ¡¿Qué asesinos de mi? Espérate, a todos se pueden mover este borde! ¡No huevo! ¡Eres una tonta! ¿Cómo subo huevo? ¡P***! ¡Me ganó! ¡Vos se me echas muy fuerte! Si no Oh esperense, esperense Todavía no se como moverme Oye si ah, esta bien complicado A ver, quieto, quieto, quieto Esperen, esperen, esperen No, no me escogen, no No, no me quiero morir ¡Suéltame! Papita suéltame No, suéltame Papita se agarra Tereclo Me muero, me caigo Eso, matalo, matalo Matalo a la verga Papi no peles a mi mami Mano bájate el pantalón Digo volumen No, es horrible Dios mio Una noche más Kimi de papitas Me caigo Ayuda No se como trepar No recuerdo como trepar ¿Con que estas jugando Darik? Con mando ¿De Xbox? Si Es con L, B, R, R, B Pero vas soltando una manito por otra ¿Pero nomas eso? O sea, R, B, L, B Saltas con A Y otra vez No, no le ayudes No, no le ayudes No, no le ayudes Era con A entonces Mano, eso pasa por programando Bambapis Cáete papitas, cáete R1, 1, 1, 1, 1, 1 Vale, vale, vale Lo tengo, lo tengo Claro, R, B, L, B, saltas R, B, L, B y así Como si escalaras Vale, vale Lo tengo, lo tengo Quiero decir que está ahí Pues ya no puedo subir Papitas Ahí, eh Con X Ahí, a ver el otro ¡Corre, corre, corre! ¡Ojo! Lo hizo Van a andar Rakunda nuevo No puede ser papitas Defiende el título De mejor VTuber El que le gana acá Uy, uh Lo tengo, lo tengo El que gana Pelada de VTuber No, empate Empate va a ser Ah, ja, ja Si se lanzó Se hizo la kamikaze, wey A ver Una Y no se puede Con el mando ahí pierdo No se puede El mando, no conecta, chamar ¿También se puede reaccionar? No puede ser No, no se lo tiene No me entero que el mismo mando creo Es que el mando de Play 5 Tiene fallos de compatibilidad Nooo Espera, espera, Raccoon Espera, espera, Raccoon Espera, espera, no hay más te decir Espera, te le di Si sigo volteando a un cabal Pa' que aprendas, pa' que aprendas Así se aprende peleando Así me enseñan ustedes siempre Si, pero sin que era No Chamar, como Como le habrán creado a Raccoon A punta de putazo ¿Cómo crees? Espera, espérate Espérate Ya, a ver, a ver Que yo te enseño Yo te enseño Para no no pegarte Ah, ya se como trepar Ya se cagaron Ya voy a campearla duro Soy un mono ¿Puedo pasar la cámara? Ay Muchas gracias Bienvenido, bienvenido Muchas gracias YoYosho Por esa rica sub La pregunta es cuánto vamos Tengo miedo Hermano, creo que Ya fue rey Ayúdame 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 Tengo uno más para hacer ocho Ese es el límite Ah, con cuatro Más dame la bienvenida pues ¿Cómo giro? Ah, con teclado Eh... Pegar, dice Ando Ando Mira, así me siento Ciento Y ese totito te lambo Con M dice acá Con M, dice acá Con M, pegas Para, 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 te lambo A ver Esa patadita de verdad ¿La M? Y yo te lambo Invita a Silvimanu Ah, ya dice con... Con clic derecho e izquierdo, creo que es Mira como perreo Ah, con otras patitas ¿Y clic derecho e izquierdo? Ayayay Ay, los pasos prohibidos del cloglo Ahí está ¡Ah! ¡Mome! ¡Me morí! Me morí solo No, esperes, esperes, esperes ¡Ay! 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 ¡Ah! Gente ¿Qué pasó? ¿Cómo te levanto? Ah... Ya estoy entrando Vale, vale, vale No puedo ¡Chutumare! Ah, ya, así ¡Ja, ja, ja! ¡Un daño! A ver, si no me van a matar No se matan ustedes ¡Qué rata eres! Ya sabes ¡Chao, we, va! Se me mueren ya ¡Ay! Uy, uy, viene tiburón, tiburón, tiburón ¡Tiburón, tiburón, tiburón! ¡Tiburón, tiburón, tiburón! ¡Salten, salten! ¡Salten! 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 Tira la... Todos, así son Así son ¡Logo, ayúdame! ¡Logo, ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡No, no, no! ¡Te metí, te metí! ¡No, uy! Menos mal ¡Mario, lo voy a matar! ¡Ahora, ve! ¡Ahora, pe! ¡Ahora, pe! ¡Ayúdame, Dory! ¡Dory! ¡Dory! ¡Viendo tiburón, Dory! ¡Ayúdame, Dory! ¡Ayúdame! ¡Quiero morir! ¡Ayúdame, quiero morir! ¡Ayúdame! de maria mamá a mi lado de cochino me ahogué me morí pe yo también me morí gané como se ganó este hombre me pegó me pegó no lo merecías no lo merecías para el don de la cookies yo nunca confié nunca confié no me peguen voy a aprender a escalar para no pasar roche cuando venga ayer a ver mano derecha papitas los government ya 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 a ver que pasa que pasa que que pasa que pasa que pasa que pasa me van a matar gente 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 papitas quédate quieta por favor vamos a bailar Vamos a bailar, no papitas, me, 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 vamos a llevarte Más fuerte los escucho Ya te fiestas papitas, es por tu bien Papitas, papitas, es que no te vas a hacer esto por tu bien Hola, ahí está, y Jens, buena, buena Es que, ya, les esperamos Oye, qué pedo, me quedé atrapado acá Para jugar todo Sí, porque va a tardar ya, dije que soy un malísimo Además va dando a racun, así que no salimos, no salimos Oye, por qué Mira, la expresión estaba ahí en Bueno, yo no la conoce, todas la conoce Toda la conoce, toda la conoce No la escucho, eh Hola Jens, ¿cómo estás? Hola, hola, hola Ya, bueno, de aquí solamente creo que ella no ha jugado gambis Pero es fácil Aquí mataste pendejo Ya voy entrando Inviten inviten porfa Ahí. ya voy ya voy ya voy Tienes a jensen en el estilo Para que le invites Ya la tengo Si me meten a mi yo lo agrega Vale 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 No me matarás por mi Inviten inviten Me sigue soñando wey O sea por quien estamos lejos de mi Ya no sé si se escucha bien o no A ver, a ver, a ver Ah, ahí está Inviten, inviten, inviten Obvio pez, ¿qué estás esperando? Ya están ¿Quién la crea o la creo yo? ¿Quién la crea? Ya estoy fuera Ok, ok, ok Bueno Me inviten cuando puedan Entra, 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 no matan a mi nombre y entras Te cago XD Sí, o sea, pasa el nombre de Garitli lo he hecho en esa partida Eh... A ver, para los que juegan en... A ver, está papita Bueno, José que es Globlo No, 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 no Miren Discord, miren Discord, miren Discord Eh, mandaste fotopata, cochechina Te papeo una vtuber paltada A ver Ah, ya, Ian, yo te invité a Te mandé invitación Uy, ¿qué es eso? Ah, los controles, en mando Ese es de Play P5 creo Ah, ya mandé la de eso, espérate ¿Y si no es inglés? No llegó nada Fui por un café, ya regreso Vale, vale, vale Vale, ya estamos Antes de que venga Mario Ponte la mano, levante la mano, levante la mano Póngale ready ¿Ya entraron todos? Para, se ha ido James ¿Por qué hay dos? ¿Es uno de oro? Creo que, creo que Es mejor Uno con teclado y otro con mouse O sea, con mando, digo Ah, se puede eso, yo quiero mi mando, chamelo ¿Cómo? Ah, con razón Si, pero no se como quitarlo Ahora que lo pienso Creo que la esa es Ya, pero no Hay skin de pavo tomado Jens, quítate con la otra Con la de el teclado Ya Ahí te da Bien, bien, bien Pero está bien No sé si es el teclado o el de mando Que se quedó Ahora, ahora estoy con el mando A ver, a ver, a ver Uy, yo también quiero, yo también quiero Espera No, ya la mandé No, José, ya aparezca José, yo quiero entrar No, no, no ¿Cómo me volto, Val? Ahí, ahí, ahí está Ahí está, ahí está Caramba Ah, mande, mande, mande Ya está Ah, y ahora sí Vale, 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 vale Quiero meter su mando de Wii ¿Alguien sabe por qué el atajo este para mutarme no funciona cuando estoy en el juego? ¿En el disco? Ah, no, yo abro en la otra pantalla el disco y ahí recién me sirve El minimiza Es que lo abro en otra pantalla y no va O sea, es como que no va O sea, es como que no lo juega Ah, no, me gusta Alta 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 Pero La manda, la mando, pongan manos arriba para la papita, falta dos papitas Papitas, papitas Alta 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 mi directo es exagerado jugando con amigos yo soy muy bueno y así es el full focus tengo que empezar a pegar ya si, si, ya comenzamos voy a pegar el dios porque acá se lo puede ver uno si, si, si si, si, si no lo pueden mirar, no lo pueden mirar no lo pueden mirar por qué no pega esperate, esperate, esperate tira mejor en el purgatorio ah la verga esta viva como, como que nooo la que es tuya quítate, estoy trepando, soy en simio no, no soy ese, soy ese, pero como como combo no, estoy muy bien ¿alguien se acuerda como se ponían los nombres? no, con R2 con LT no, pero y en en teclado nadie sabe, no nadie juega en teclado, solo yo ah, con combo para siempre jugar con teclado este tipo de fútbol es de sádico eh no, 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 no es verdad la señorita pero por qué siento que mi personaje no pega si gana el teclado me pega, me pega mi manco ayúdate nooo no agarraba, acá también pide subir no, acá también pide pelar ahora, ahora, fui ya me acordé ya papitas, papitas, campea arriba me mataron arriba a ese hueón tiene que poner un botón es un protegeo me asaltaron, me asaltaron la gente es verdad que Rakuun es enferma también papitas, bájalo, bájalo, esta hueón pero sube pero sube pero sube papitas, saluda papitas pégale, 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 papitas a Rakuun, pásara ahí perdiando creo que me morí nooo pálate huevón Rakuun es enferma este está mal, este está mal pégale un cabeza a su papita ahora se metí eh no, no por favor Rakuun deja a la niña no no no, 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 no no subas, no subas, eh no subas vetele un cabezazo vetele un cabezazo vetele no no puede ser espere, espere, no estoy muerta, no estoy muerta aún creo no 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 ahora si, quedamos puros pros Rakuun no 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 como salto, como salto opresor, maldita machista ala vaga esa es como se levanta tan rápido voy a hacer que el machismo el machismo reviva no porque yo soy misandrica ya a quienes quedan ah, Rakuun, oh, Rakuun me mató Rakuun me mató, Rakuun me mató pelado inválido silencio, estamos mortales yo me mató yo me morí solo ya Dari, déjate matar pero para que me mate bien, en todo caso mía, no puede que paso hijita se cae solta, 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 se cae solta vamos vamos no, no, no me lo creo regresará Dari, por ti gracias en otra vida te matare voy a volver a acordarme los juegos sigo girando, ah oye, no me toquen porque voy a aprender a jugar, por favor si, si, yo te meto a aprender, no me acuerdo que feo personaje me elegío no 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 que botón se agarra chicos con el mismo que trepas con el mismo que pegas pero mantienes presionado creo en serio jamás me voy a vertir Rakuun, jamás uy no muere Rakuun oh le 최 se murio no no no, le controles uij me mata nesse pete la verga no te mate lo temen soy imp Поэтому no 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 quien queda quien queda solo ay 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 la vas a pechear como el rival y y y y y y y y y como que sobrevivió ella tiene hackeron como cambian de personaje como la flecha es un juego bonito no se como ver a racoon lo veo a globo nomas sigue viva racoon abajo racoon déjate caer hola racoon revivio huevon ni Kratos ah del infierno si es hacker teni vera puñete volador se pegó ella le trae un puñete a su huevino i hay un somebody a chico m c gas es a la sumar este juego el cabezazo con mando con círculos de play porque estoy aprendiendo gente como es y está aprendiendo es que el mío no me da puñetazo es pacífico ¡Suéltame! ¡No huyas, cobarde! ¡Suéltame, cobarde! ¡Suéltame! ¡Aquí es a racun! ¡Oye, andan y ya peee! ¡Aquí estás! ¿Por qué fue tu pati? ¿Por qué? ¡Pi, pi, pi! ¡Léjole, déjole! ¡Nooo, Dorsusonda! ¿Qué es esto? ¡Ah, vino, vino! ¿Me puedo morir de una? ¡Ya no me acuerdo ya en este juego! ¡Y por si todo sabe! ¡No me acuerdo qué! ¡Ajá! ¡No me acuerdo qué! ¡No me acuerdo! ¡Adiós papitas! ¡Adiós papitas! ¡Ya tarda que mierda! ¡No vale, pero la gente que los saca te matan! ¡Te instilean, ¿no? ¡No! 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 ¡Estoy muerta! ¡Estoy muerta! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡Suéltame! ¡Ay no sé subir! ¡Ay, WTF! ¡Cómo saltó, eh? ¡No! ¡Oye, acá hay más violencia! ¡No! ¡Chato, chato, madre! No, ayuda, ayuda, ayuda ¿Qué haces? Suéltame, Pelejo No me funcionan las botas No, 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 no No agarro el Gendai, no agarro el Gendai Adiós, papitas No, porque siempre me volteé, me desmayo Botafol sigue vivo En el banco No, no Me desmayo No, 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 no Mata, la mata, la mata, la mata Mata, la mata, la mata, la mata, la venganza No Para, Joey Uy Me morí Uy, los tentáculos Rakoon, ¿no vamos a morir los dos? ¿Qué haces? Rakoon, no Tú empezaste No, no, morimos los dos Márate Cállate un pendejo Maldito opresor, deja a la muchacha Ya, matala, matala, yo me voy Márate, cae la muchacha No, por qué a mí Yo tumbé al otro ¡Uy! ¡Dale! ¿Más focos ese de tentáculo? ¡Ey! ¡Ey! Acercate al tentáculo nomás ¡Pégalo al tentáculo! ¡Leváncate! ¡No sé! ¡No sé! Dale, lo que me cuento es subir Oye, trata de chilo ¡Salt, salt, salt! ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, fútbol niño! ¡No puedo creerlo! ¡Aaah! ¿Cómo se levanta tan rápido? ¿Sí, no? ¿Parpadeó no? ¡Pero vayanse a pelear al lado! A ver si... ¡Cállateo, estás muerto! ¡Ey! ¡Corre, corre! ¡Corre, huevo! ¡Tú lo tienes que ver! ¡Salta, salta, salta! ¡Salta, salta, salta! ¡Salta, salta, salta! Ya se le enfriaron, huevo Ya bueno, quedan dos ¡Este se fue, huevo! ¡Ay! ¡Pero si le estoy metiendo diez mil puñetes! ¡No muere! ¡Dime hacker! ¡Hoy si! ¡Ya va a mostrar! ¡Va mostrar que teclado está por encima! ¡Se la hueva! ¡No! ¡Me ahore! ¡Teclado está por encima! ¡Es hacker! ¡Es hacker! ¡No! ¡Me ahoreo! ¡De verdad no nadaba! ¡Rey de Metsuki! ¡Bienvenidos a todos, Metsu! ¡No nadaba, gente! ¿Cómo querrás de Metsuki? Debería estar jugando ahí acá ¿Por qué no estás acá, Metsu? Falta uno, ah ¡Mátense! ¡Mátense! ¡Uy! ¡Ahora sí cagaron! ¡No nadaba! ¡No nadaba! ¡Ya se pegar! ¡Ya me corre el juego! ¡Que pasa! ¡Abusivo! ¡Abusivo! ¡Mire, mire, mire! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera de mi casa, Vandalos! ¡Adentro! ¡Adiós! ¡No me van a matar! ¡Mierda! ¡Sonsa! ¿Por qué lo agarras? ¿Por qué lo salvaste papitas? ¡Sonsa! ¡Ay, qué pasa! ¡Se mataron a dos! ¿Qué te pasa, papitas? ¡Sonsa! ¡Dé! ¡Te vas a hablar! ¡Daric! ¡Ahhh! ¡Me pegan las Globias! ¡Mierda! ¡Cómo no la noqueo! ¡Suéltame! ¡Uy! ¿Te noqueo? ¡No! 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 ¡Por favor! ¡Suéltame! ¡Daric! ¡¿Dónde está Globio? ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Deja mi putito! ¡Es acosador! ¡No puedo ni pegar! ¡Mierda la PNP! ¡Oh! ¡Mierda la mentira! ¡Mierda la mentira! El terror lo comete cualquiera Oye, yo sigo sin la de Antónica de Rambio ¡Oh, la bella! Fue la de Sparta esa ¡Pues ahora por la anterior! ¡Asecino, preso! Por la anterior, gente ¡Estamos cruciando! Ya sabía a quién tenía que acabar ¡No lo merecía! ¡Uy, está mal pañita! ¡No toquen el piso de afuera que pierde! ¡Uno por uno! ¡Joder! ¡Déjeme peguen! ¡Déjeme peguen! ¡No, el peguen! ¡No, el peguen salto! ¡No, no! ¡Atrás, atrás! Tengan cuidado, gente Si pisan afuera mueren ¡Ay, por qué me mareo, matan amigos! ¿Cómo hacen para lanzar? ¡Mira, mira, 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 Mari! ¡Mira, Mari, mira, Mari! ¿Pómate para botar? ¿Puedes hacer la muerda? ¿Qué, qué veo, pendejo, qué veo, ah? ¡Miren esto! ¡Ah! ¡Mira, pideos! ¡Mira, pideos! ¡Mira, pideos! ¡Mira, pideos! ¡Mira, pideos! ¡Mira, pideos! ¡Cómo se bota, man! ¡No sé cómo agarrarlo! ¡Oh! ¡Maldito, hombre! ¡Dicarma! Así se bota, así como peo chibolo ¡Espera, espera, racún, 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 racún! ¡No, no, no, no! ¡Matemos a Eric primero, matemos a Eric primero! ¡Qué raro! ¿Por qué todo el día puede ser chibolo? ¡Oye, Mari! ¡Dale, dale! ¡Te dejo, te dejo apagarlo! ¡Mari! ¡Dale, no dice! ¡Te dejo morir! No, 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 no. Los dos contra él, ¿no? ¡No, no, no, espera! ¿Qué es esto? ¿Por qué se compló? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Siempre finalistas son. Ya me di cuenta ya quienes juegan 24 horas. Yo también, también. También juega Furry Love, también Darik. Furry Love soy competitivo en esports. Concha, subida, ¿qué es eso? ¡Votenlo a los dos, ve! No saben cómo votar, ve. ¡No pueden! ¡Eso intento, güey! ¡No! ¡Ahora, pues! ¡No, no, 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 no! ¡Claro! ¡Claro! ¡Vamos! No, pero miran, dice que aquí había profesionales. Es que dijeron que había plata. Profesionales, cuidado. Focus a Darik, focus a Darik. No, 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 tampoco. No, focus a Darik. El que gane es gay, así que ya saben. No mames. Gente, el que se mueve es gay. ¡Para, no, para! ¡Uff! ¡Ya, ya! ¡Está bien, está bien! ¡Acerto! ¡Buena vista! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Es súper hermoso! ¡Nos estruñó a todos! ¡Nos estruñó a todos! ¡Es que me dejé matar! ¡Si me movían! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡No sé cómo votar! ¡No sé cómo agarrar a la gente! ¡No! ¡Aún se lo está prendiendo! ¡Mira el más allá! ¡No! ¡Mira! 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 ¡Que podemos ver! No veas! ¡Mira! Hoy han dado cuenta que somos menos hombres! ¡Te van a focusiar que va! ¡Ah! ¡Y poder femenino! ¡Venga aquí! ¡Venga aquí! ¡Venga aquí! ¡Venga! ¡Venga! ¡Me prometiste ir alleciné Batman! ¡Y nunca me llevaste mentiroso! ¡Si me ganas, te llevo! ¡Zisions! ¡Dale! ¡No lo deposito esta pa' entraba pa' que vayan noma! Uuuhhh ¡Mi caballero! Mi caballero noventa y seis Papitas y racón Te yapeo, dile Me yapeo No te lleva a te yapea Ya sé ¡Se pulea! ¡Pégale! Papitas, papitas no Papitas, papitas, papitas Papitas, papitas, papitas Papitas, papitas Papitas, papitas Papitas No, 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 no Papitas, papitas, papitas No, 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 no Se tira ¿Por qué no lo andó? Las alas no lo fusionaron Ah, huele la madre Jadete, no vale el stink que metió Iren No vale el stink Global, fue stunt global Adiós ¡No, no, no, no! ¡Me caigo con Ana! No puede ser, cabrón. ¡Aaah! ¡Quién ganó! ¡Empate! No, en ese mapa es muy corto. Esto ni te odio. Hoy voy dos yo, uno más y... ¿Quién es el banco de verde que tampoco gana? Como yo. ¿Uno más y gana? ¡Ey! ¡Mira, Mari! ¡Tengo contra Mari! ¡Tengo contra Mari! ¡Está sola ya! ¡No sean estúpidos! ¡No sean estúpidos! ¡Me están pegando! ¡No puede ser, güeyón! ¡Puere, Mari! No, lo voy a campear a partir de ahora. ¡Ey! ¿Qué dice? ¡Te odio! ¡Te odio! La batalla por el cine. ¡Odio este juego! ¡Antes de que se fuera la rueda! ¡Oye, se murió! ¡No! ¡No! ¡Casi lo salió porque le agarré su vivión! ¡Oye, Raccoon tiene dos también! ¡Yo digo que los que tienen dos que se maten! ¡Para que se le llamas! ¡Y te va a pedirle un cojo! ¡No, que es mi show! ¡No! ¡Te yapeo! ¡Para tu cojo y para el cine! ¡O sea, él te lleva nomás! ¡Pero no van a ver nada! ¡Ah, qué bobo! ¡Pantalla en negro nomás! ¡Chévere! ¡No! 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 ¡No me sueltes! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No digo nada más! ¡Adehante! 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 ¡No! ¡Que me caiga! ¡Que me caiga! ¡Estoy en un lugar bonito! ¡Que lo soy! ¡Hombre! ¡No! ¡No! ¡No hice nada! ¡No te saltaron! ¡Que se hace par de cabeza! ¡Que se hace par de cabeza! ¡Que se eso! ¡Se va a un lado! ¡Aquí me bajo! ¡Aquí una baja! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Si ahora no van! ¡No van! ¡Con todo respeto! ¡Ah, ya acabó! ¡Si! ¡Pipe! ¡Son tres! ¡Por eso cuando van dos! ¡Hay que salir fotos! ¡Pero! ¡Pero! ¡No estoy listo! ¡Pero! ¡No estoy listo! ¡No! ¡No la mandé weón! ¡No! ¿Que en esta vas? ¡Que el protodaje es horrible! ¡Se puso por default! ¡Ya! ¡Ya! ¡Una win! ¡Por eso estoy perdiendo! ¡Pongo más victorias dice! ¡No! ¡Está bien! ¡Para que hayan varias partidas! ¡Papitas! ¡Darric! ¡Papitas! ¡Papitas! ¡Darric! ¡No se controla! ¡No se controla! ¡No se controla! ¡YES! 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 ¡FUERA! ¡YES! ¡No! ¡YES! ¡VUERA! ¡Yeah Mario! ¡¡NUNTO! ¡No6! ¡Pégale! 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 ¡No 6... ¡No 7%! De verdad, hacer un salto tan simple, no me salen. ¡Ya papitas! ¡Ah, papitas! ¡Vamos, papitas! ¡Ese salta, ese salta! ¿Qué hace, papitas? Acaba de caer sola. ¡Papitas! ¡Ya, papitas, salta, salta! ¡Ya, papitas, salta, salta! ¡Ya, papitas, salta! ¡Papitas, papitas! ¡Mira el ascensor, hermano! ¡Ah, se puede tirar el ascensor, gente, me olvidé! ¡Papita, papita, 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 papita! ¡Recuerda nuestra amistad! ¡Papita! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Eso es spammear a todos los lados, a todas las direcciones y golpear! ¡Uno, pero un golpe abajo, un golpe de juego! ¡No, papitas! ¡Papitas, papitas! ¡No, papitas! Siempre se mata papita, papita Es por el problema de autoestima Hay algunos problemas Lupita ¿Quieres decirnos algo papitas? Es que papitas quería aprender a volar Si, no es que es un puñito Mira la que parece a costado mío Jens, cuidado Jens No, André Ay, para acá Suelta P Suelta P No, Dari No, Dari No, Dari No, Dari ¿Cómo está mi depresionante? Que tengo miedo La voy a tirar No puedo No me pude ni agarrar aún Se cayó esta wea Para, para Mari Escúchame, Dari Estamos haciendo equipo Tienes que morir Tienes que morir Dari No, Dari No, Dari No, Dari No me agarran eso ya No, Dari Enséñenle a Jens A agarrar a alguien Enséñenle algo a Jens Están caminando Yo no, yo no sé ¿Cómo hago para lanzarlo hacia la mierda? No, por favor No, Dari No, Dari No, Dari Esperate Dari Suéltame, suéltame Que me suelte Séntala No, Dari Sí, es un psicópatra Mira, esto tiene Mátalo, Mátalo Jens ¡Mentira! ¡Soy vivo! ¡No! 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 ¡Venga, venga! Tengo una mano derecha para una y la otra y... ¡Ay, me morí! Siento que el mío no hace daño ¿Tengo que correr o algo? ¿Qué ha sido? ¡No hace daño! ¿Quién? ¿Quién está ganando acá? ¡Pero suéltate! ¡Toma! ¡Mátala! 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 ¡Maco! ¿Qué es eso? ¡A huevo! ¡Raccoon! ¡Raccoon! No, es que Raccoon... Si te mueres, tú me muero y yo a votar A votar tienes que ver... ¿Por qué, güey? ¿Por qué siempre? Es que no sé cómo lanzar No te pego, no te pego Ya, gente, ahora sí basta Me moría a votar No te pego, papita No te pego, no te pego, no te pego ¡Ay! Me retorci el cuello ¡Es broma, es broma, es broma! ¡Papita, es broma, es broma! ¡Triamulo, triamulo! ¡Papita salió! ¡Ah, la sanguinaria! ¡Triamulo! Yo vi eso ¡Papita en su primera vez de Ian No sabe ni voltear creo Y ya la mató ya ¡Ya no te ayudo, Gloglobe! ¿Estás probando a controlar el final? Traiciones No, es que entre Raccoonida Y hacen bullying Hacen bullying Te voy a vengar, te voy a vengar ¡Triamulo, Javi! ¡Triamulo, Javi! ¡Triamulo, Javi! ¡Ayúdame, Gloglobe! ¡Mata, mata, mata! ¡Mata, mata! ¡Mata, mata, mata! ¡Mata, mata, mata, mata! ¡Mata, mata, mata, mata! ¡No, pero acaba de ver a Dari Gastino una patada karateka En un giro de 360 ¡Maten a Dari, güey! ¡Maten a Dari, güey! ¡Maten a Dari! ¡Eh! Amigos de los menos misóginos ¡Ay, pero acá falta Mari! ¡Agárrala, agárrala! ¡Toma, toma, toma! ¡Ayúdame! ¡Me voy bien! ¡Eeeeh! ¡Abrazo, abrazo, abrazo! ¡Abrazo, abrazo, abrazo! ¡Abrazo! ¡Eeeeh! ¡Maten a esa mujer! ¡Puebonato! Es que tenía un peso muy fuerte, un peso muy fuerte, güey ¡No se muere Mari, güey! ¡Mari lo es pisque! ¡Tiene el peor de todas las chicas! ¿Qué es eso? ¡Para! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Rápido, Gloglog! ¡Yo no te entrené así! ¡Pégale! ¡Más duro! ¡Con cabezazo! ¡Eso! ¡Eso! ¡No! ¡Salta, salta, salta! ¡Eso! 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 ¡Listo! ¡Listo! ¡Pero maten a Mari! Mi última voluntad es que se maten a Mari ¡Viene esta batalla! ¡Viene esta batalla! ¡La mato! 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 Ya está, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Oh, no muere, no quiere morir. No muere, es imposible. Uy, muere, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Eso, ya, ya. No, 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 no. Mi perrito. ¿Qué? La que gana le doy un besito. No, voy a perder. No, no, no. No lo bote. ¿Qué es esto? Muy bien, Glo Glo, muy bien. Lo atacan las luchas todas por el beso. Mira, Glo Glo, cómo pelea. No, 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 no. Me pones tu vida ya. Resiste, crack. Jamás me vas a dar esto. Písale la mano, písale la mano. Así me queda en una mano. Mira cómo le pisa. ¡Aaah! En la boca. El piecito del verde. ¡Pombo vos, no, no! ¡Eso! Muy bien. Gradoadito. En su piecito. En la universidad de Gambia. Muy bien. Titulado en Gambia. Gracias, maestra. Maestra, matemos a los demás para quedar tú y yo. Dale, 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 vamos. Ya voy con Asesinablogs. Dale, perfecto. Referencias a Simba. Me gusta el plan ¡Ay! ¡Ay! Espera, espera, viene su enamorado Se enamorado ¿Qué pasó acá? Ya que la definimos de su pareja Jens, ¿qué tienes? ¡No! ¡No! ¡Jens, mira! ¡No! ¡No! ¡Qué mal! ¡Jens, está bien! ¡Estoy peleando! Se mete y se va en el moqueo sin querer No pasa nada ¡Déjame la cordillera, tú me botó, pues! ¡Ay! ¡Ay! Entre los dos me hacen, no, así no se juega ¡Jamás olvidaré! ¿Qué? ¿Estamos jugando? ¡Me voy, me voy de acá! ¡Esa papita es traición! ¡Ahí arriba huele a Ovo! ¡Me están pegando, tarado! ¡Au! ¡Au! ¡Hola, Anthony! ¡Jens! ¡Fuerza, que no te mate, Jens! ¡Mete la cabeza! ¡Papita, soy traición! ¡Pícale a los ojos! ¡Pícale a los ojos! ¡No, papita, papita! ¡Pícale a los ojos! ¡Pícale a los ojos, Jens! ¡Dale! ¡No! ¡No! ¡Se quedó por ahí en la puerta! ¡Ay, me desmayé! ¡Oye, acá está Racón! ¡Acá está Racón! ¡Se cateó! ¡Se quedó, mira ahí! ¡Acá está Racón! ¡Acá está Racón! ¡Acá está Racón! ¡La mata! ¡La mata! ¡La mata! ¡La mata! ¡Vamos! ¡Papita, ¿qué haces? ¡Te vamos a matar! ¡Tan que te metes en terreno peligroso! ¡Mira, mira, papita! ¡Pudiste seguir viva! ¡No, papita! ¡No! ¡Así sí! ¡No, papita! ¡No, papita! ¡No! ¡Pégale, papita! ¡Pégale, papita! ¡Pégale, papita! ¡Pégale, papita! ¡Pégale, papita! ¡No, papita! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo, dice! ¡No, papita! ¡No, papita! ¡No, papita! ¡No, papita! ¡Me mataron mientras estaba FK! ¡No, mamá, y me pecado! ¡Qué ratas, wey! ¡Qué ratas! ¡Qué ratas! ¡Qué ratas! ¡Que me mató mientras estaba FK! ¡Pum! ¡Pum! ¿Qué? ¡Pum! 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 ¡Va a ganar Racón! ¡Hay que me costear a Racón! lo que pasó No te va a matar Deja, deja MariBlox No, no, no ¿Cómo salta? Ahí, 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 no murieron No, 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 no me peguen No me peguen, a la cúle Bueno, Cagaste, ¡Tú le dices! ¡Cagaste dice, cuando te hago punto de matarla! No, 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 no Ay, que surfe Mentira, mentira Mentira, mentira Ay, mira, mira, mira Soy MariBlox ¡A mí no! ¡Eh, muchachos, sigan así! Toda la vida culpa de Paris, loco de PSOE No quiero jugar, yo no quiero jugar ¡Ey, como huye la teleguita, eh! ¡Ay, ay! ¡Me muero, me muero, me muero! ¡Se va a romper, se va a romper, papitas! ¡Me mato, eh! ¡Estoy loco, papitas! ¡Estoy loco! ¡Estoy loco! ¡Estoy loco, estoy loco, estoy loco! Amaneció loco, o sea, normal para mí ¿Cómo se conoce? No me acuerdo Devuelve el movimiento ¡Papitas sobrevive! ¡Papitas, me da miedo, por qué! ¡Hala, verga! ¡Hala, verga! ¡Hala, verga! ¡Hala, verga! ¡Hasta el fierro tumba! ¡Noooo! ¡Papitas, por favor! ¡Hala, verga! ¡Y acaba de descargarse el juego! ¡Hala, verga! No saben ni cómo saltar, ya no Me ha noqueado y ha tumbado el fierro también ¡Y encima vencí a Dari! ¡Vamos! Ya se pasó O sea, no puedes ser caballero ya ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Tú cuándo! ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Suéltame, suéltame! ¡Una sacchicha aquí! ¡Eso! ¡No, no, mentira, mentira! ¡Mentira, mentira! ¡Mentira, mentira! ¿Por qué no subo? ¡Glo, Glo, 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 Glo! ¡Espera! ¡Hagamos equipo y no dejemos subir a nadie! ¡Ya, ya, ya! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale! ¡No dejemos subir a nadie! ¡A ver, detenme! ¡Que nadie suba! ¡Que nadie suba! ¡Ay, perdón, perdón! ¡Me equivoqué! ¡No dejaron subir a nadie, creo! ¡Uy! ¡Me equivoqué! ¡Me equivoqué! ¡Ya! ¡Se equivocó, se equivocó! ¡No me levanto! ¡Se equivocó de nuevo! ¡No! ¡Se equivocó de nuevo! Lidia, ahora durmiendo Oigan, estoy anémico, estoy anémico ¡Estoy anémico! ¡Estoy anémico! ¡Derek, suéltame! ¡Derek, suéltame! ¡Ahora soy la Miss, no! ¡Hace rato, traidor! ¡Quírate, papitas! ¡Era Bey, era Bey! ¡Castigado! ¡No, suéltame, suéltame! ¡No! 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 ¡No, vino la salchicha! ¡No, Raku! ¡Se cae, Mari! ¡Despiértate! ¡No! 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 ¡No, papita! ¡No! 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 Los que están ahí arriba, son los que ganan. Dos iguales. uno porque el otro si la cago que hace pendejo que hace pendejo ya esta bien pégale pégale tonto eres un tonto la razón que se llama gampi el juego si vos gampis no puede ser parate parate están que la focusean a globulo las chicas están que se matan entre ellas el que gana le doy un beso te cayo Mari maestra y algo no Raccoon se ha muerto ay que delicto te cayo una p*** ya se no puedo subir no tengo fuerza si no gana Raccoon ¿Para que no? Raccoon yo nunca gano nada no es justo no oye esta con anemia todo este personaje no despierta no ay como pega fuerte vieron que Raccoon pega fuerte no no que raro gano Daric cual es raro que raro eh es su primera no? tiene color no identifico los colores ah ya cuando te deje pues james matalo matalo a racoon a racoon papitas empate ese grasa muero por caminar el piso se cae mas al lado el piso se cae el cisne señor es el cisne el cisne se mata james james contra quien? contra quien? hola chicos puedo ser mis amigos? que no? es mi salud se mata me mataste de un lado que es eso? hola estoy volando maldita ¿Qué es eso? Papi, vamos a morir Yo sabía que no tenía que ir para allá Mari, sosté Me sostengo, me sostengo Yo sabía que allá había una hélice Vos nunca idos para el fondo Por ponerme a volar ¡Por favor! Espere, empujen a Gloglo Ah, viste Bueno, ya sé Déjame agarrar a Raccoon, quítense Puta, se metió Mali Esa es la envidia, marco ¡Envidioso! Papi, te agarra, te agarra ¿Qué es eso? Agárrate, papita, vamos a salir volando Sigue viva, mire, sigue viva Ni siquiera sabía que salía el juego ¡Oye, what the fuck! ¡Oye, what the fuck! ¡Oye, what the fuck! No te digo que Mari estaba rara hace rato Papitas, papitas, papitas Ya, ya, tíralo, tíralo Ahí voy, ahí voy Ya, papita No puede ser, huevo, un año para pararme Poder bitumbre para Guzmán Le falta Kino Le falta... ¡Oye, papitas! ¡Oh, mira! Papitas y Raccoon van a gastar una de ganar No puede ser A la madre Papitas, hagamos team Vamos a mirar el mundo, huevo Tim, tim, tim Se va Cabezazo Ya tengo anemia, ya tengo anemia No, Raccoon, por favor Viene una pesadilla contigo Esa violencia No, Raccoon No, no, no No, no, no No, huevón Vente, vente, vente Ya quita la tabla, quita la tabla Quita la tabla, quita la tabla Quita la tabla tú, pero yo no sé Amigo, no me permiso Quiero cruzar No, no quites, no quites todavía Estoy acá, todavía No apuntes, no apuntes ¡Cocu, espera! Pasaron todo, huevón Quiere ser que se caiga en el de allá Se quedó Raccoon Se quedó Raccoon Estoy acá, loco Ya, motala, motala, motala Nooo Aguanta, soy Raccoon Para, 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 para Raccoon está en el otro Vasco, al medio de la guerra Pregunta al otro Corre, P, corre, tú eres el enfermo Corra, matala Corre, uno, enfermo ¿Ves a que me acabe? No queda puta, ya me moría ¿Cómo gane Raccoon así? No, mira No, a Raccoon se le va a cagó la estamina Tranqui, se le va a cagó la estamina Es un pendejo, Glow, Glow Se cayó, se cayó Raccoon Ya gane, ya gane Ya gane, ya gane Podemos haber ido tras Darick ¿Qué? Ah, me morí Ah No, no, no Ya Raccoon, no haces hora también Ya tenemos que hacer ¡Vamooo! 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 Ya gente, uno más Déjense ganar Apoya a que no gane una Vtuber ¡Vamooo! 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 Bueno, tiene un buen punto El que no gane una Vtubers marín no 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 ¿Por qué no? Qué rabia lo animal ¿Cómo saltan tan lejos? Gigi, papuyi Venía, venía un letero al polvo Espera, 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 ¿cómo cancelo? No estoy listo, no estoy listo, no la mandes Dale escape, dale escape una vez nomás Ahora, ahora, ahora Ah, tú se morti, tú se morti Puede ser el chocas, el chocas Ya, dale, dale, dale El chocas Yo digo que los que no somos pros vayamos con los pros No, y los matemos de una Creo yo Ay, ¿por qué? Lo que no somos pros Me parece una bruja Los que no somos enfermos creo yo Soy jugadora casual Eso es mentira No te juro que no Ay, no me peguen, vete Va a relegar el chocas, va a relegar No, eh, papita, tú eres pro, eh Por papita eres pro, no seas una la boluda Ya me enamoré ¿Qué te pasa? Te meto una hostia, te meto una hostia A Jess le valió verga lo perdido Ay, más loco, parece mi personaje con sus celos No, acaso, no me agarré webo No, no me agarré webo Deja, deja, deja Mariblo, deja Mariblo deja Mariblo, déjame Mariblo lo estás subiendo, eh đio mío Ahí está, ya, hay webo Tim, tim, tim Ok, ok. Tim, 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 tim Nada, no puede ser webo No veía nada No, me agarre ¿Cómo se va? ¿Cómo me hago el muerto? ¿Qué haces? Disculpa Oye, un tiburón ¿Cómo gira la cabeza? No puede, no puede Un clic y otro clic Con mando, ¿cómo es? Con R1, L1 Vas turnando con X ¡Todo los tiburones! Le bateaba lento Cállate Uy, lo está alogarando ¿Qué pasa si tiramos la antena? R1, L1, R1, X, X Nooo, se canso creo ¡Ay, tiburón! ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¡Estoy pegando la antena! ¡Quédate quieto! ¡Se comieron a Raccoon! ¡Se la llevaron ante el almuerzo! Se la almorzaron a Raccoon ¡Quítate de mi camino! ¡Ganada! ¡Ganada! ¡Uy, Jens ahí es un daño! ¡Calla! ¡Sapo! ¡Cuánta estamina de Jens, no? Es que estoy turnando, esto es el gym No, es que estoy llenando El gym, el gym El gym, el gym, la meta la estamina ¿Qué haces papitas? ¡Nunca va a subir! Esos dos arriba, ¿qué hacen? ¿Están conversando de la vida? Pero, oye... Eres una rata... ¡No! ¡Estoy viva, estoy viva! Oye, ¿está viva cómo? ¿Estoy viva? No, 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 no Te quiero botar las papitas, las papitas ¡Hola, verga! Yo no digo nada, pero parece que tengo acá ¡Uy! ¡Y! ¡Y! ¡¿Quién sigue? ¡Ahí es un Aime, wey! ¡Nunca va a subir! ¡Nunca va a subir! Sí, se ve tu nombre, todavía No, ya, no dije nada No, ya, 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 ya No, ya, ya, ya No, ya, 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 ya No, ya, 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 ya ¡Nunca va a subir! ¡Nunca va a subir! Mira, cómo pierde el globo, lo wey Mari tranquila, vas a arriba, no Mari está de chill Con ella no es ¡Ah, Kety, 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 Kety Casi te agarran del culo Mata mi potito Aprieta Mi potito Tírate uno Se va el tiburón Casi Ese tiburón se va a morir ahogado Se va a morir ahogado Se va a morir ahogado Mah weon Afuera pez del agua Disculpa la falta de respeto Le falta otra persona La que gana la desbloqueo de whatsapp Para que se pelean La que gana la desbloqueo Friazo Mira el tramposo Papitas agarrate No Papitas sueltame mierdo Papitas sueltame Papitas que me sueltes El karma El karma Soy Spiderman Oh GG No 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 me niego Me niego a dejar que me lleven No 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 me van a llevar Ahorita que se hunde esto Ah soy Spiderman PAM 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 Ganó Lolo Ay 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 Ese tiburón Porque Lolo seguía vivo Tenía que morir Quédate el hocico tu Tiene que ir No te voy No peja No peje Papita papita No peje No peje Un cuñete Le metieron Te vengare Por favor digame hermano Que es ese golfeo Ayuda, ayuda Ayuda, ayuda Estaba bailando tu Mira lo que estoy haciendo Le di vuelta, le di vuelta Le di vuelta, le di vuelta Y este breakdance loco que fue Se cae, se cae, se cae No, no aguanto, no aguanto Se caía sola Uy, uy, uy La pelea Uy, uy, uy Ahora, ¿por qué no se le cae al piso? Te meto una hostia Hostia, chaval La madre Si, chocas, por fin, el chocas Por fin, ya, yo digo que Ahorita vamos todos a matar A papitas Ok, vale ¿Por qué es divertido? Papitas Enfríenla, enfríenla Enfríenla Háganla, pardo chicken ¿Dónde, papitas? Oye, Daric Suelta, mierda Suelta Ya, ya Era algo, era algo No, no, no Romita, romita Romita, romita Romita Te arrepientes Te arrepientes Vas a perecer, Mariblock Tregua, tregua Tregua, tregua ¿Cómo cruzo? Oye, lo que me gusta No, no El que va a aparecer eres tú Ay, no puedo Te impresiona a la izquierda No, no, no trepa No, no, no 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 No te metas en las peleas ajenas Qué maleducado Ya, ya no sé No te metas en las peleas ajenas Qué maleducado Qué maleducado Ven para acá, Gloglo No, no Déjame, déjame No 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 No, no Porque se suicidan conmigo No, no No, no No, no, no Era mi venganza Volta media Volta media Volta media Dejame, pierda Dejame 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 Buenas tardes Qué está pasando, Dios mío Ay, ay Me parece que estoy quilado un caballito Soy del mundo ¿Cómo te muri globo? No ¡Chocas, no golpe se amare! Seas mal Qué hueva Emore, me morí hoy selo Se morió en el pay tava la cong y no Mi también mepad... Papita Volta Maris Papita 절대 ganaste Peguasta por papita Los pe Rutgere no loirstando Fake ¡Chic cheat Del juego! Office Deja y hacer la cara del evento no lo merecías no lo merecías no lo merecías hoy están cambiando no merecías esa cara de huevón no tenías el temple dentro de la casita dentro de la casita dentro de la casita papitas ¿quién queda? ¿cómo dentro de la casita? se ha bujeado por eso digo que se mate se ha bujeado se ha bujeado papitas a mí no me aparece nadie ya lo vi no está en la esquina derecha ¡ah! ¡qué agua que es! ¡ah! ¡somari! ¡mari era la que decía! ¡el principio de mi tarea! te vamos a invitar ya hacia abajo, hacia abajo papitas ahí sigue, mira ¡qué vergüenza! ¡hola verga! ¡hola verga! ¡hola verga! ¡me tiró de verdad! ¡ací está el cabezazo y lo vamos a matar! ¡ah! ¡ah! ¡váame, fute! ¡no! ¡no, no, no, no! ¡ah! ¡no! ¡no papitas! ¡papitas! ¡vá a ser un empate! ¡que no se empate! ¡un año! ¡mátalo! 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 ¡un año por empate! ¡no! ¡cómo metes puñete! ¡cómo metes puñete! Esa perra, ve ¡Eso papito salta, da vuelta! ¡Eso papito te la dispara! ¡Venga mira mira! ¡Oh! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Puta! ¡Un año! ¡Eso eres un imbécil! ¡Todo el camino solo para la lava! ¡Eso es un idiota! ¡No! ¡Eso es un idiota! ¡Eso es un idiota! ¡Eso es un idiota! ¡Eso es un idiota porquería! ¡Eso es un idiota! 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 ¡Espejate! ¡Global! ¡La Mari está cambiando! ¡No! 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 ¡El mejor team que tuve! ¡Te vi Mari te vi! ¡No! ¡Global! 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 ¡No! ¡Mátense! ¡Global! 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 pero ganas de mar y y si y por ahí llamaste los servidores que no no le diría la broma cero dos veces la misma broma creyó el chiste no no lo veo claro para que te vamos a engañar y escúchame como siete personas porque estamos ya del juego tengo siempre zonas de vivas esperanzas que no a buscar al pendejo que está agarrado revisa por todo hay uno en la llanta ahí lo viste esta abajo esta dentro del contenedor esta ahí dentro de la llanta a la verga del azul? si 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 del azul salta salta no salta no murio esta abajo del azul agarraba en la llanta no se como ha hecho esta metido en mi tubo de escape voy a entrar al rojo en el azul al del azul si 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 100% ok ok esta dormido tanto para que se caiga ahorita mira lo fue a buscar fue mas hombre que glob sumare mas huevo que glob ya merece ganar ya tirate se cerro no veo nada no veo nada no se ve nada no se ve nada ay que han pasado ahi algo que esta cerrado se han encerrado ay abran que paso porque este esta en un concierto que aplauden no porque ahora son 3 ay aprecio uno mas que mierda no se mata un año la real batalla de impale la real batalla de impale si no se mata si no se mata tengo pique respete tambien despues un año va a hacer el empate se han perdido la peluca ya ya cualquiera ay un año 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 para el empate no 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 yo la voto yo la voto yo la voto ya 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 te la dejo estoy yendo eso eso mira solita no no solita no 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 lo esta pasando ay maldita smash focus se cayo sola fe que te metes suscríbete no yo solo digo que hay una persona arriba que? que esta intentando que no lo vea y yo iria por el la verdad no entiendo que dicen no entiendo no Raccoon espera escucha ahora ya no esta en broma que paso no te da no el que gana gana el que gana gana 3 ah no 4 ahi va la raza del tari este lo miro hola verga me mando volar no mira no 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 se matan gente no se agarro gracias hoy un año para pararme no no puede ser como puedes asi no 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 el titanic no 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 seguia viva seguia viva costa te estoy leyendo seguia viva vengo del raid yo me vengo en el raid muchas respuestas como no pare rico pues un año no 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 la queria tanto la queria tanto se tira maldita perra es que era su grito de guerra la queria tanto mamu como tiras la basura al principio ay la mierda como estan la otra hija ardeo huevon la queria tanto le dio fuerza cuidado focus a antoni focus a antoni tengo miedo ganó la mayor rata la rateada del año me la merezco pero rateaba tanto la rateada del año la rateada del año la rateada del año por un pelo se solto se solto se solto se solto se solto se solto se agarra kong que pasa como corre quiero ver si realmente puedo lanzar con m no no funciona no romeo agarrame por donde meo que asco no es que asco esta esperando que tu de este juego que hace mari vamos racoon bueno si se van a matar que carajo mari como estas asi parada esta es un peojo Blind samari madre La maria esta aca Me tiraron sola Chismosa Chismosa No, Mari salió Salió donde le acondite Mari, 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 Mari Hay que ser equipo, hay que ser equipo No estoy manipulando No, no, no estoy pegando Se lo juro yo, no estoy pegando No estoy pegando Tienes tanta fuerza Mari, escúchame Team un rato Te está manipulando Todos iguales Se lo pienso Ya, escucha, escucha, me voy a mirar, no estoy pegando Pégale, pégale, bótala Yes, bótala Esa pelea Separa, separa, separa Están que se pelean por mí Por mí, siempre era por él ¿Por quién me odia más? No, mi causa ¡Chutlone! A ver, a ver, ¿por qué? ¿Por qué hacen? Está el carracu Está en marido Ay, grito Ya, espera, espera, voy a tenerlo Ya, papitas, todo queda entre tú y yo La pregunta es ¿Cuánto me vas a...? ¡Uy, cucho! ¡Mentira! 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 ¡Papita, patrero! ¡No, papitas! ¡No, chaval, no! ¡Papita, cerato! ¡Oh, qué! ¡Es imposible! ¡Estoy yo, estoy yo, estoy yo! ¡Ya, papitas! ¡Papitas, un año! ¡Un año! ¡Es que él toma su quinoa, pues! ¡Come el chuño con yuca, él! ¡Come bien su papita y todo! ¡Ya, bótala, bótala! ¡Papita, bótala! ¡Papita, bótala! ¡Papita, espera, espera, un momento! ¡No, no! ¡No me vencero, que verdad! ¡Ahora, no te tires, papitas! ¡No te tires! ¡No es bueno! ¡No te tires! ¡Ya no me tire! ¡Ya no me tire! ¡Ya hablaba! ¡Mate vos al morado! ¡Ah! ¡Va a ganar! ¿Quién se ha morado? ¿Antoni, no? ¡Eh, Anthony, sí, sí, sí! ¡Al morado y a papitas! ¡Mate! 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 ¡Ya los que van a ganar acá, bátaybolla! ¡Pelea, Anthony! ¡Pelea! ¡No, Anthony, mis videos! Sí, 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 a los que van a ganar, a los que van a ganar ¡No, no! ¡Tien, spinach, papitas! ¡Tien nosotros, papitas! ¡Tien nosotros, papitas! ¡Ven acá, Weird! ¡No, no, no! ¡Ayúdame, Mari! ¡Mari, Mari, ayúdame! ¡Van a ganar estos dos, Mari! Vale, 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 vale ¡Ok, ok, 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 ok! ¡Papitas, papitas! ¡Ah! ¿Quiénes van a ganar, aquí? ¡Atony y papitas? Sí, 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 pero estoy subiendo Ok, 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 yo me cargo Perdón, perdón Estos van a ganar, estos van a ganar ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Lo veo, lo veo! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Anthony! ¡Es lo mejor para ti! ¡Sube, sube, sube! ¡Todo va a estar bien, Anthony! ¡Todo va a estar bien, Anthony! ¡Todo va a estar bien! ¡Todo va a estar bien! ¡Todo va a estar bien! ¡Bésame, besame! ¡Qué tryhard! ¡Bésame, besame! ¡Qué tryhard! ¡Cami Kase traigo! Deja, déjame, déjame ¡Pero! ¡Me veo! ¡Pero, me quiero subir! ¡Déjame dentro! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Contra Papita, si yo va a ganar! ¡Bésame, besame, mierda! ¡Bésame, mierda! ¡Bésame, Jesús! ¡Bésame, bésame! ¡No! ¡ Eso vienes conmigo, Papitas! Era imposible soltarme de maria, estaba cuidado Tengo dos puños, una para uno Es mi venganza Spunky Estaba cuidado Bueno, ¿quienes van dos? Glow, Glow y Jens para uno creo No, yo voy uno ma Aléjate, aléjate Aléjate Vamos Jens, Jens, matalo, matalo Jens Nadie ha matado a Darick, es enserio Pues si Darick va a ganar Darick, deja de ser una rata y pelea Si Ay, ¿qué es eso? Listo wey, llegue a poner orden, carajo Darick wey, va a ganar a Darick ¿Qué pasa acá, carajo? Se me calman todo, se me calman Policía, Policía Nacional Ay, vamos a morir Ni que se sacrifique, ahoguenlo No sean mavariciasos, ahoguenlo Pero no se muere Esa policía Agarralo, agarralo Policía Maritima Policía Maritima Policía Maritima A ver ese, ese pepino de mar Qué mierda Qué 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 es eso Ya no, ya no vayas al cine con ella Ya, pues Ya me dio miedo Ay, ay, ay Te voy a decir a ti que vaya con pal Mira, ser streamer con posgrado Nooo, me quedo abajo, nooo, me quedo enterrado Aúgate, aúgate No puede ser No puede ser No puede ser Policía de fondo de bikini, duro Si te pierdas nadar, esto no te pasaría Policía de fondo de bikini Nooooo Abusivo, apresar, apresar Buen ardo Pégale Quédate ahí, quédate ahí No, Jens, no Sube, sube Ay, no Pégalón Pégalón Abusivo 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 Ya, Jens, óndelo Salta, salta, salta Jeklo, nos da más vueltas Pégalón Lo botó, eh Uy, la fregada, cómo aguantan, no? No No, Jens, no Nada, 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 nada Hola, mira ¿Qué? Levantalo y tiralo Patealo, patealo, patealo Eso, 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 eso Eso, 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 eso ¿Cómo sube así? No es que le salió solo una vez Muerte, 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 muerte Muerte, muerte, muerte Pégale, pégale en el agua No te cae en el agua No te cae en el agua No, no, huevón No, se merecía ganarla, de verdad Se merecía ganarla Aguantó Hermano, no pega, huevón Aguantó Es que tuve que agarrar carrerilla Se ahogo en el agua Siempre con lo que salta Y corre, mira, prueba Ya muy traje, muy traje Con eso corres Ahí está Se puede correr en este juego Se puede correr ¿Cómo se corre? Acá arriba, en mi zona Pido que se vayan Pido que se vayan Pido que se vayan Pido que se vayan Ah, de verdad? Sí, sí, sí Este es mi pinche lugar Yo llegué acá primero No, no creo A ver, ¿quién lo merece? Batalla de pandillas Estoy predicando, estoy predicando Ay, perdón Perdón, perdón Ya te solté Ya te solté Ya te solté Te solté Te solté Te solté Yo llegué primero No se vale No veo nada Lárgate, Dario Lárgate la verga Quítense Espera, porque yo No estoy haciendo nada Me voy Me voy O la verga Oh, ven acá, Raccoon Ah, mi madre Veo que a otro lado Ya la desuciaron Me voy Me voy A mí no, a mí no Ah, estoy haciendo me, güey Estoy haciendo me, güey Estoy haciendo me, güey Perdón, perdón, perdón Yo quería pegarle a Dari Yo quería pegarle a Dari Yo quería pegarle a Dari Estoy haciendo me, güey Estoy ahí con Dari A papitas A papitas Pero Piquéis No me muere tan rápido Eh, eh, eh Ay Pero, pero A papitas A Papitas Si, 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 si Si, 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 si ¿Quién se pierde? ¿Quién se pierde? Ya, está bien ahí, no, más Quédate ¡Ahí, qué ¡No, mames! Amigos, no estas jugando bien No puedes andar día ¡Ven acá! ¡Ah! ¡Mucha madre! ¡No! ¡Yo subí! ¡Andre estaba pasando nomás! Salta, agárrate del muro y con lo que pegas, vas saltando y escalando. ¡Está bien, hermano! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡No me devuelve! ¡Ay, Dios mío! ¡No me pegué! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Pinche camper! ¡Mino, amino! ¡Vamos por ahí! Ah, fégale, fégale. ¿Y cuando se caiga yo lo agarro? ¡Dale! ¡Está cansado mi personaje! ¡Corre! ¡Corre! ahi esta Globolo agárrense la cometa a mi no porque el no va a ganar tu vas a ganar oh WTF que es eso? salio hasta Anthony que spawneo en el carajo amigo no puede ser no 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 NOOO me papearon a mi me papearon ahora toca Anthony no Raccoon no vas a ganar que no traiciono que no traiciono arriba arriba no Raccoon es muy traicion no me levanto no me levanto los dos contra Raccoon tiene dos también va a ganar tiene dos Raccoon ha ganado dos veces no tengo ni una sola no se ha mentido no esta que juega con su mente tiene dos cagaste Globolo ay ay como esta no no Raccoon es muy buena dale Raccoon no me des a mi ay perdon perdon dale que va a subir no no ay no mueve nadie ay no puedo tumbar a mi me sentaron en un segundo intumbable tira no tira no tira no ay no sube porfavor llévame al cine llévame al cine si quiere ir a cine sube chota sube no mueve no puedo subir gente como subo no no puedo subir no mames no mames está dando estrés ay no va a quedar empate no avanza el personaje no se levanta encima no puedo levantarlo presiono todos los botones ya no se para gente ya no se para impotente mi amigo es impotente compro pastitas no no necesito mi victoria ya no se puede parar gane gane dice gane ya no se para ya no se para casi me caigo wey ahí esta empate evitamos que ganaran ya no se para solamente Anthony y papitas Darik no tenia dos se paro ya papitas team no nunca tuve dos también estaba mintiendo perdoname Darik papitas no van a focusear gente nunca tuve dos Darik no te va a tocar te prometo no 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 voy a hacer nada voy a voy a ponerlo acá ay no es que van a ganar Anthony y papitas focuse ellos eh se me para se paro mario por favor ya no se para ya no se para no me onge tan rapido no hua caja no me tuve que suicidar porque si no nadie me vence eres un pendejo Darik esto es tu cuerpo animal me voy a morir me voy a morir me voy a morir así no hay ti 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 no hay ti ya 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 haz lo que quieras haz lo que quieras ¡Otten! ¡No, pregonazo! ¡Nada, ave! ¡Lidito! Espera, espera, ya sube, ya sube Puta, no sube, tapado ¡Déjame matarlo! ¡Muevo volando, salió, pe! ¡Uy! ¡Mata papitas, mata papitas! ¡Gloglog va a ganar, va a ganar! Espérate, Gloglog, Gloglog Dale, que eso es ahí Dale, que eso es ahí Posgrado, titulado ¡Qué hace, Zoe? ¿Qué muerto? ¡Déjame quedarle en paz! ¡Te digas, María! ¡Ya ni muerto, Puey! ¡Está tranquilo! ¡No! ¡Bien! ¡Murió, papitas! ¡¿Qué hace, Mari? ¡Quieres sacar a la rata que está abajo! ¡No hay nadie! ¡Antonio está arriba! ¡Mari, Gloglog, está arriba, Antoni va a ganar! ¡Está cambiando, está cambiando! ¡Ya está muerto, ya! ¡Eso no me de willingly, por favor! ¡No, no interrumpa mi sesión! Ok, 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 yo lo saco de ahí ¿Cómo vas a sacarme de ahí? No pueden Sáqueme, pues, sáqueme Agárrate una madera ahí, que te suba No hay nada ahí abajo, güey Pueden romper la madera A ver, sáqueme, sáqueme No, pero no, agárrate La hamburguesa, me pateó Mi patita Gente, Steve Seusser, I am stuck I am stuck Please help, please help Ahí am stuck, ahí am stuck Yo te ayudo Inténtalo, inténtalo, sigue intentándolo Sigue intentándolo Era hombre Era hombre, cheto madre Ay, me estoy abriendo Ay, no Se derrumba, se derrumba, se derrumba Sal Esa kamikaze Me da miedo la kamikaze Suéltame, huevón, suéltame Te hago subir, pero suéltame Ahí está Ay, te lo he destruido, ¿qué es esto? Kogudo, suéltame Y él está pegándome con el agua Se muere, va a ganar a Anthony, güey Va a ganar a Anthony Pega bonito, choncas, pega bonito No, me lo agarras Pendejo Oh, me murió No, me lo agarras Pendejo Oh, me murió Agarras de la madera No, me lo agarras Al oso Ay, el suelo No, Mari Se derrumbó todo, güey, qué mierda Todo se derrumbó Mari, Mari, agarrate, agarrate, agarrate Me merece esta win Lo que se va a agarrar más de que se cae Me va a salar Esa es, no Ah, no, Anthony Me la merecía, me la merecía, gente No lo merecías, no lo merecías Tenía el temple Mariana, te movió la vida real La serenidad Si no fuera por mis 200 de ti me estaría ganando Escusas, escusas, son excusas Tenía la serenidad, el temple Tenía todo para ganar Yo creo que ya es hora de un panel para cerrar Yo digo Yo digo Yo digo, hermanos Escúcheme bien, podemos jugar un jueguito Bueno, ya que no está Ahora sí juguemos Lev ¿Sale Levcito? Uh, por fin Por fin ¿Lev? No, no, ya jugamos Lev hace una semana Y el Lev es una vez al mes Sí Bueno, ¿víganos cuál? ¿Cuántos somos? Si no empezamos a jugar, hermanos Somos seis ¿Qué cosas se les está a jugar? ¿Seguir una de estas más? ¿O cómo quieren? Yo diría De ¿No puedo seleccionar mapas? Ah, no, no Para, para, para que somos cinco y somos seis de la llamada ¿Qué falta? A papitas Se salió ¿No quiero un pinturillo? ¿O así nomás? Un pinturillo yo jalo Un pinturillo está bien Vale, vale Puede ser, puede ser No tengo tantas ganas de pinturillo Yo jugo a jalo luego entonces Ok, ok O bueno, no sé Normal, normal Dale, mamón Pinturillo 2 ¿Hace cuánto no juego pinturillo? Gente, no puedo creerlo Tutti frutti, mano ¿No se va mejor pinturillo? Sí, 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 sí Sí, pasa el link Jugar Vale, me meto a mesa privada Un segundo O sea, creo que era mesa ¿Cuál es el otro jugo? No, pinturillo tiene policía Ah, el otro es, el otro es, este, Garty Fon Garty, ah, el otro es Garty Fon Es el líder Ya, a ver, eh, mándela, mándela, mándela Mándela, para, para Que pinturillo ahora me pone publicidad Sí, sí Ah, vamos, vamos Tinturillo, entonces Es como lo mismo, ¿no? Crear mesa Código, a ver O sea, ¿cómo se llama, Dariq, este jueguito de los huevitos? Ah, ya, el huevo El eje, no sé qué cosa Ahí dice que jugar, si no, el huevitos Ahí le pasé, no la, no la Ah, ya crearon ¿Qué es eso? ¿La has mandado? ¿Quién está compartiendo? ¿Quién está compartiendo? ¿Quién está compartiendo? Qué chévere No sé que se podía en Discord Ah, ¿en Discord se puede jugar? Sí, mira ¿Cuál? O sea, estoy jugando solo mi huevada ¿Cómo se juega esto? ¿Nunca has jugado a Dariq Fan? Sí, pero en Discord, ¿no? ¿Cómo entro? Sí, entras nomás haciéndole pica la actividad de papitas, creo Ah, no, no sé si es mía La crearon y me uní Prefiero crear ¿Quién la creé? Yo no la creé ¿Por qué sabe que yo la creé? ¿No la creé en Navidad? Ya, primero un pinturillo Primero un pinturillo Sí, 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 qué raro Quién la creé por si quieren entrar a la pinturilla No, es que... Pinturillo 2 Deportes, Gartic también tiene anuncios, así que... Sí, a ver, siga entrando A ver si no me salen 500 anuncios A ver Vamos a entrar a pinturillo, gente Vamos a entrar a pinturillo Vale, ahí está la sala Ahí está la... ¿Cómo dejo de jugar esta hueá? Ay, si tiene un chingo de anuncios Ah, me quemo No, solo cuando entras, eh Sí, viví Uff Pebe Uff Si